aquí estamos con una verdadera e icónica figura del espectáculo de la provincia de santa fe que trasciende inclusive las fronteras ha pasado de ser una pobre santa a una futura mamá o mejor dicho futura papá con este espectáculo que estrenó hace muy poco y que ya está arrasando con todo está aquí con nosotros vanessa esquilacci qué placer tenerte acá que está aquí ser entrevistado es la primera vez que me haces una entrevista la primera vez que tengo una nota los dos solitos hemos estado así en programas pero bueno encantada feliz porque lo que dijiste porque es verdad vengo de pobre santa que fue un personal el año pasado tuvo un éxito maravilloso y ahora ya había a día un día haber estrenado futura papá y la verdad que la repercusión fue maravillosa sala llena yo le quiero pedir disculpas no estoy como las rubias tontas en qué cámara estoy acá como amistad que estoy querido le quiero pedir disculpas a toda la gente que se quedó afuera es mucha gente afuera de la sala más de 30 personas que bueno pero yo recién te decía fuera de cámara dio hace cuatro cinco días antes del estreno dice no hay localidades agotadas agotadas y la gente va igual entonces yo entiendo que es feo llegar y si no podés entrar pero también hay disposiciones que no podés sobrepasar la cantidad de butacas de gente adentro de la sala así que yo los espero el próximo domingo por supuesto y vas a ver que vas a agregar más meses de funciones todos los domingos estás cuanto antes que nada eso todos los domingos en los cuatro domingos de ahora serán los tres restantes de abril a las 20 30 el multiespacio nicasio san lorenzo 1055 que es una salita yo digo salita por una sala chica es una sala intimista que viene es fantástica para los personales porque está todo salita a mí me causa mucha gracia lucas porque la gente yo quiero sacar yo quiero adelante yo digo pero mujer dios son 12 15 hileras dios que podrá hablar de cualquier lugar ojalá fuera un estadio que me vas a ver otra cuadra pero ahí está todo todo se ve bien se oye perfecto se usan todo el tiempo micrófonos y estoy acompañado de una pantalla interactiva ahí va que además de una mega parafernalia total siempre bien de todos los lados y los vídeos sean aún un sello en mi espectáculo porque me encanta que mientras me voy a vestir a cambiar de personaje queda para que da la pantalla y donde en mis personajes se encuentran porque bueno pudo la magia de la tecnología dialogan entre ellos porque si no es unipersonal y son todas historias tanto las historias ensambladas para formar una gran comedia ahí vamos que de eso va futura papá pero un poco más controversial esta aventura sí porque con el año pasado en pobreza es la continuación porque en pobre santa el año pasado una chica trans buscaba el amor desesperadamente y un chico trans ahí se entenderá todo un chico trans se enamora de ella se enamora de ella y ella no quiere un hombre de verdad no una chica que bueno se sentirá hombre finalmente se ponen en pareja y la relación siguió y siguió y este año quieren tener un hijo y bueno todo gira en torno a ellos con muchos personajes alrededor hasta aparece una jueza muy rígida que ahí está la jueza josefa zarrategui el nombre de jueza josefa zarategui y qué sucede es imposible es imposible si bien para las personas como digo yo entre comillas hetero lograr una adopción es muy dura muy difícil puede llevar años imagínate tú para una pareja que los dos son personas trans le pusieron todas las trabas y trabas y trabas y más trabas en esta historia para que eso no pueda suceder pero ellos dos logran finalmente lograr su cometido de tener ese hijo tan deseado pero para enterarse de qué manera tienen que venir a la obra si no me voy a esconder al cual tal cual a no darse por vencido nunca nunca hay muchísimos mensajes muchísima profundidad en todas tus obras vos has hecho por ejemplo con melina velázquez con gustavo el monje con gran elenco de banana nada menos nada menos que también era una historia que interactuaba entre lo que ocurre entre el cielo la tierra la muerte a la vida el amor el desamor y si todo concatenado eso me pareció fantástico también yo vivo como si lo hubiese hecho otra persona porque ya cuando pasa el tiempo viste como que si me gusta me gusta hacer humor pero dejar algo mira el humor de el humor se puede disparar para cualquier lado está el humor que totalmente pasatista y si te hizo reír y te hizo una hora dora de tus problemas está fantástico a mí me gusta que sea un poquito más comprometido no sé si comprometido pero dejarte algo que la gente que está escuchando en la platea diga ay tenés razón es así o mira vos mi vida va por acá pero tiene que ir por allá obviamente que mis historias ahora se va pasa mucho por el tema de la sexualidad la sexualidad no asumida la sexualidad reprimida la sexualidad postergada que una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano entonces a través de mis personajes yo demuestro que la vida es eso como como definir la cuestión de la sexualidad postergada vale me da mucha pena las personas que no pueden desarrollar su vida en ese plano es tristísimo porque ya lo dije recién y lo hago mucho hincapié en el tiempo tuvo tener puede dentro de edad espiritual que la edad es un estado de ánimo pero la edad son los años que van pasando y que no regresan y que a veces vos por una serie de condicionamientos o por una familia muy rígida o por hasta una sociedad todavía rígida te privas de ser feliz y ser quien querés ser y la realidad sabes cuál es que nadie te va a premiar por haber cumplido con los cánones de que se no tenés que hacer tu vida el que quiere el que te quiere te aceptará tal cual sos porque no hay nada más valorable que la autenticidad a mí cuando yo era muy joven un amigo más grande que yo gay pero yo no hablo de la década del 80 que era como que no quería ni que me viera en la calle con él sí muy feo todo todo evolucionó mucho en poco y no tantos años y me decía vos tenés que ser auténtico tenés que ser auténtico no importa pero ser auténtico es decir lo que pensás sé lo que quieras hacer porque es lo único que después te vas a arrepentir aparte de las máscaras se caen bueno puede estar todo el tipo con la máscara porque los hilos se te caen entonces tenés que ser vos a veces algunas personas les cuesta más a otras les cuesta menos pero bien vale la pena jugársela porque yo te puedo asegurar que después sí que suerte a mí me pasa mi amor yo me hice trans casi a los 40 años entonces yo no puedo hablar yo no juzgo a nadie porque tu reloj no es el mío ni el de ellos no es de nadie de cada uno es particular es particular pero estén atentos estén atentos porque él mira en todo el nivel laboral sentimental las oportunidades están siempre las tomas voz para toma otro totalmente totalmente y hablando de los hilos vos sabés que hay gente que a día de hoy son casados con familia todo y pues se le notan los hilos los hilos con glitter pero a la lengua tengo un listado de hojas y hojas y hojas que si hablo me demandan me prenden fuego y no hay gente que mira fulanito mira cómo aguante ese hombre y toda hora vale cuándo fue el momento hablando de la autenticidad decidiste ser auténtica con vos misma que fue todo un proceso de construcción cuando fue el proceso de que dijiste basta a los 25 años yo empiezo mi carrera como actor a los 18 para contarte así rápidamente rápidamente pero forma compacta dejándolo más puntual y a los 25 años esto lo cuento siempre porque algo que me marcó en lo que me estás preguntando me a trabajar un boliche en santa fe que era donde iba todo tipo de público que hay bisexuales de toda gente todos depravados entonces toda gente divertida muy mal por supuesto yo la yo mi costumbre yo hablo con humor y sarcasmo todo el tiempo entonces yo terminaba mi show con mi bolsito me sacaba mi ropita de mujer del show me iba de baroncito muy andrógeno siempre fue muy andrógeno entonces me dice el dueño no dice no te no te desmontes se dice en la jerga la montura la producción la ropa dice porque acá lo al público a los hombres le gusta que el personaje ande por él y pasa que me quedo así y se me vino yo era desde el patito feo fila de porque claro me era una me veían bella me veían claro entonces ahí yo dije yo quiero ser pero ahí me sentí cómoda sentí que todos los 25 años yo había estado y me disfrazaba de varón cuando le sentí otra cosa al revés de lo que pensaba la el disfraz la prueba esa máscara era lo que llevaba en la calle después fui auténtica igualmente ese no era el momento todavía pues hasta mis amigos gays todo me siente volviste loco te vas a hacer travesti y vaya a trabajar la zona roja de que vas a vivir te van a echar de tu casa no es estigmatización que se cree ese fantasma claro pero eran los 90 viste entonces yo vivía con mi ropita escondía bajo la cama y después con mi carrera comenzó a que a mí me amparo me avaló y me salvo literal hoy que eso tanto es el literal literal esta carrera en esta carrera artística porque de muchos se me se me permitió tuve se me permitió por ser no era el la trabajo en que se va a ir al artista que venía del teatro y llegaba producida nunca en la policía me detuvo nunca me pidió un documento nunca tampoco hice cosas para que lo hagan pero a veces ahí se hacen hija de putes es que puede llegar a suceder la mente pero esta carrera me dio esa luz verde digamos esa luz verde para yo poder vivir tranquila entonces cuando muere mi padre a los que ya tenía 39 años que por el único que yo no daba ese pequeño salto de transición porque un día lo escucho detrás de la puerta de mi casa decirle a un vecino mi hijo no es un travesti mi hijo es un actor transformista yo dije ahí digo vos fijate como él me disculpa cosas pero como las palabras a veces no una palabra cambia modifica todo entonces cuando él partió yo dije bueno yo ya no tengo por qué postergar mi vida y por eso apropado mucho más mal que yo tengo mucho hincapié en la postergación y todo y a los 39 años bueno me puse mis lolas que parecía que las había llevado siempre toda la vida porque se ve que era esperado muy deseado muy deseado y así continuó mi vida hasta el día de hoy así mismo una mujer auténtico una más auténtica dice almodóvar cuanto más se convierte o más fidedigna es en lo que ha soñado de cine hermosa es totalmente y vos sabes que hay algo para lojal y que está buenísimo también porque vos contas que gracias al teatro te sacas la máscara para hacerlo misma al revés es verdad lo que sería no pero y este futura papá sí porque me mezclo con el título del año pasado para mí es toda una misma cosa y pobre santa es donde yo los cada historia son situaciones que yo viví en mascaradas en un personaje pero en realidad todas las cosas que ustedes van a ver el espectáculo son cosas que le han pasado aquí aquí les hablan esa esquina y lo único que no oa lo mejor es un deseo muy inconsciente de querer tener un hijo me hubiese gustado si hoy no porque yo estoy más para hacer una abuela que ser una madre y lleva de mano tengo ya te me conformo con mis hijos perrunos que los tengo en casa pero como dicen nunca digas nunca no por supuesto es que nunca es tarde tampoco y más allá de que nunca estar de vos maternás maternás estos espectáculos y al público por eso te tengo que preguntar en un espectáculo donde haces tantos personajes te lo pregunté en el otro programa que se emite por el mismo canal y te lo voy a poder volver a preguntar porque es maravilloso este concepto cómo es eso como dice neymato groso cómo es esto de ser una metamorfosis ambulante que al fin y al cabo es actuar es que lo de ser una metamorfosis ambulante que vi después el programa de este chico lo voy a matar porque quedé como una tonta yo que le digo al otro que me preguntó es fácil es un juego eso hoy te lo puedo contestar más claramente es un juego fantástico porque yo no lo proyecté yo no programé esta vida yo voy viviendo esta metamorfosis día a día esto está planificado mi amor como un espectáculo que sé cuando empiece cuando termina lo vivo y creo que todos porque lo de esa metamorfosis como decir la película puede siendo gay hétero sea lo que sea que todos vamos mutando de alguna y si no lo haces te perdés porque creo que tiene que haber un crecimiento en vos totalmente hay gente que puedo pasar por esta vida así como o dejas esa marquita la marquita la dejas modificando mutando metamorfoseando ahora hubo un momento que ocurrió hace muy 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 poco vos te pasaste todavía bueno haciendo grandes imitaciones como las de miércoles 30 años pareciera que este último tiempo como una pregunta obligada por preguntarte por ese encuentro entre miércoles gran que si bien lo importante de tu carrera es actuar y día a día en el escenario yo quiero saber esa sensación que te atravesó cuando viste en persona a alguien que imitaste durante impagable porque primero que yo hice 10 temporadas del mar del plata con junto a manuel cancino y la invitábamos a la señora le mandábamos ramos de flores al programa con ella recibe vuelta siempre más diario pero nunca logramos que venga el teatro sinceramente no porque había mucho espectáculo en fin no no se dio y yo ya había abortado esa posibilidad de tenerle de que ella me viera a imitarla cuando carlos bermejo el año pasado me se te viene una mención el magazine quizá para mí fue un honor sinceramente fue un honor me sorprendió muy gratamente porque no lo es pero hay muchas cosas que no las espero no las espero entonces porque está bueno también porque cuando esperas y esperas después de la excepción yo prefiero que la vida me sorprenda gratamente y me dice no te aseguro pero es muy probable que esté mirta alegra a ello ya empezó mi cuenta regresiva y va hasta ese día las dos de la tarde no sabía si mirta venía o nadie lo sabía cuando él la presenta mi corazón se salía se me salía por la boca y cuando ingresa siempre lo cuento que me digo mi pareja me que me acompañó me dice besos vos porque la vende no digo yo me parezco a ella a ella no se parece a mí pero claro lo hace 15 años que me todo los fines de semana vestida de mirta alegra cuando termina subo al escenario yo la quería hacer aunque sea unas palabritas que se yo y le encantó bajo y la saludo le digo señora yo hace años que la imito y ella muy así me dice vos sos mujer y le digo no soy una actriz tranca hace años que te imita y que te admira entonces me da la mano que pasa atrás la foto y me dice muy bien querida muy bien allá está sueño realizado totalmente y queda mucho más por realizar y el día de mañana dentro de algunos años seguramente va a haber algún otro actor o actriz trans o no que sienta lo mismo que sentiste vos con mirta legrán al ver a valencia esquilache vas a ver que si vas a ver gracias a vos sos una gran referente hago voy viviendo como se nos hace camino se hace camino al andar y lo que hago yo no paro de andar y en este camino nos encontramos nosotros y vamos a ir a ver futura papá por supuesto decirle cuándo son las funciones estos tres domingos que quedan ahora el próximo domingo 14 a las 20 30 multiespacio nicasio san lorenzo 1055 y pueden buscarme en mis redes van esquilache van esa esquilache facebook instagram y ya hacen su reserva mediante transferencia porque es lo ideal hoy entonces ya van más tranquilos sobre la hora y se les reserva la platea llegar temprano sobre todo llegar temprano mucha gente me llegó muy tarde y se quedó afuera y es un mal momento realmente para mí para toda la producción porque no nos gusta hacer eso y para que se tiene que pegar la vuelta olvídame y pega la vuelta ustedes no me olviden vuelvan porque no se van a arrepentir pero sean puntuales por favor eso y aparte lo que está bárbaro que todavía quedan más funciones así que no se van a quedar sin ver a valencia esquilache gracias por no preguntarme no está mal el título de la redacción no es futura más de ninguna manera nunca estuvo también y por favor si las localidades están agotadas compren las entradas para la otra porque tu público como el del indio solar y no entienden el soldado igual y te voy a decir una cosa en pobre me salió chinas de risa en un momento te juro porque el año pasado hubo chicos amigos bueno que me sigue toda la vida y fueron las cinco funciones ahí va a las 5 le presto ya es tóxico no tracenó ese pues siempre algo no me gusta lo queremos vivemos la evolución porque el espectáculo va evolucionando personas también si iba evolucionando esto se va lubricando se va aceitando entonces y fue y está y ya vino al estreno así que no sé si me sorprenderán de vuelta y seguramente que sí como vos no sorprendes gracias por haber venido por todo lo que son por tu obra y por todo lo que falta me encanta me encanta tu programa gracias muchas gracias de verdad un lujo nos vamos un corte todos a ver futura papá todos los domingos de abril así vamos a disfrutar de valencia esquilache vamos un brevísimo corte seguimos en breve con mucho más de somos secos